Música Estamos aquí para dar consultas en la auditoría del gobierno de estado. Estamos visitándolos dos veces a la semana para realizar consultas a varios trabajadores de aquí, de la auditoría. Mi nombre es Luis Castro, soy jefe de departamento. Muy buena técnica para nosotros como trabajadores que estamos con el estrés, estamos ocupados todo el día. Un rato de tranquilidad, de ver nuestra salud, por nuestra salud, más que nada. Porque ya hemos ido a visitar diferentes entidades del gobierno. Fuimos a la presidencia municipal, fuimos a finanzas. ¿También es para, bueno, el propósito de la universidad es para difundir este tratamiento milenario de Oriente, de país, de Vietnam especialmente. Lo que aplicamos es electroacupuntura. Sí, principalmente se aplica para estrés, para colitis, gastritis, todos tipos de dolores. En realidad, ¿no? Mi nombre es Cristina Muñoz y soy auditor financiero de la Auditoría Superior del Estado. Bueno, la verdad es que a mí me parece muy bien y aprecio la intención de mis jefes de aquí de la auditoría, porque manejamos un nivel de estrés alto, considerable, y esta actividad, esta terapia, pues súper bien, porque creo que toca puntos importantes a nuestra salud, el manejo de estrés, este, pues sobre todo eso. Luego, el estrés acarrea enfermedades, o nos acarrea malestares que no nos permite realizar nuestras actividades. Y esperamos que vamos a seguir haciendo la actividad en otras entidades también. Para que más sacatecanos y sacatecanas conozcan los beneficios de la acupuntura, que no tiene efectos secundarios, para que pueda disminuir en uso de los medicamentos. También les invitamos para que reciben tratamiento para el control de peso, que también es muy efectivo. ¡Gracias!